Yo la veo, dale que mandar mensaje, debe estar recibiendo información caliente, May. Compartila. Estoy agotada. Adivinen quién se separó. ¿Quién? No me digas. ¿Quién? Sí, decilo. No. Sí, decilo. ¿Quién? Cristian Castro. No. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero lo duró cuatro días. La ex ex. Pero no nos da respiro, Valeria, Nacho. ¿Por qué? O sea, la ex ex que ahora es ex. Ex, exacto. Bueno. Les resumo en breve, mañana desarrollaremos un poquito más. Resulta que cuando ellos se separaron, ella estaba re enojada. ¿Y qué hizo? Mandó audios en caliente. Y dijo cosas horripi. Pero sí se pueden borrar. ¿Y ahora qué? ¿Pero que no los había escuchado antes? No los había escuchado. Y ahora los filtraron desde un programa de Chimento. Encima sí se enteró. Y él escuchó los audios y le dijo, ¿sabés qué? Esto es irremontable. Hasta acá llegamos. No, no, no. Hasta aquí llegamos, güey. Le dijo. Pero el amor. Qué rápido se le va el amor, ¿eh? Es más fuerte el amor. No, es más fuerte el audio. No sé las cosas que dicen los audios. Ay, Cristo. Pero también, no hay que grabar en caliente, chico. Yo después de esos audios tomo otra vez sopa, chico. Ahora, la estrategia, ¿sabés cuál es? Te mandás el audio a vos mismo. Y después, si lo volvés a escuchar y zafas, lo mandás. No, a periodistas se lo mandan. No, 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 no. Yo te digo, hay cosas en las que no se vuelve y creo que esta vez sí es irremontable. 9 de la mañana, en punto. Tenemos que...